Ya vieron las dos, es tarde Pero aún queremos seguir Aunque sabemos que no se ve Y ya estamos aquí Atajos un amor que ambos sabemos bien Que no dura Tú y yo somos rehenes Un amor que sabemos que no conviene Y aunque a alguien ya tú tienes Lo prohibido es lo que nos entretiene A ti y a mí Y a esas alturas, la calentura No hay quien la aprenda Como dos rehenes Un amor que sabemos que no nos conviene A ti y a mí Cinco dos de altura, pelinero En calla y que espero de nadie se deja Medio complicada y todo una nueva Un amor prohibido como la de la novela Por un lado sabemos que está mal, pero por otro Yo me voy loco pa' aprovecharlo poco Que no queda porque ambos sabemos que tampoco Va a durar tanto si no está pa' nosotros Pero cuando te pones encuentro otra cosa Cuando tú misma la cama te esposa Eso me gusta, no puedo fingir Baby, déjame allá adentro, no quiero salir Tú y yo somos rehenes Un amor que sabemos que no conviene Y aunque a alguien ya tú tienes Lo prohibido es lo que nos entretiene A ti y a mí Y a esas alturas, la calentura No hay quien la aprenda Como dos rehenes Un amor que sabemos que no nos conviene A ti y a mí Hasta que alguien se entere Si no sabíamos que tú no se puede Hasta la Mercedes Ya la conoces donde quiera que te espere Por un lado sabemos que está mal, pero por otro Yo me voy loco pa' aprovecharlo poco Que no queda porque ambos sabemos que tampoco Va a durar tanto si no está pa' nosotros Por un lado sabemos que está mal, pero por otro Yo me voy loco pa' aprovecharlo poco Que no queda porque ambos sabemos que tampoco Pa' durar tanto si Ya dieron las dos, es tarde Pero aún queremos seguir Aunque sabemos que no se debe Y ya estamos aquí Acá es un amor que ambos sabemos bien Que no jurará Tú y yo somos rehenes Un amor que sabemos que no conviene Y aunque a alguien ya tú tienes Lo prohibido es lo que nos entretiene A ti y a mí Y a esas alturas, la calentura No hay quien la aprenda Como dos rehenes Un amor que sabemos que no nos conviene Y a esas alturas, la calentura No hay quien la aprende 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 ¡Suscríbete al canal!